El gobernador regional, Servando García, llegó hasta la institución educativa 074, Amaya Tume, del nivel inicial en el distrito de Bernal, en la provincia de Sechura, donde realizó la entrega de un cheque de más de un millón de soles destinados para el mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, siendo este la primera etapa de la educación, con el fin de brindarles una mejor calidad en el momento del aprendizaje. Asimismo, indicó que lo que busca su gobierno es descentralizar el presupuesto con el que cuenta para los mejoramientos de diversas instituciones con el fin de brindar mejor calidad de vida a las diversas comunidades. Y acá estamos construyendo una gran región, construyendo un gran distrito, construyendo una gran provincia. Y es por eso que hoy que venimos a entregar simbólicamente este cheque que permitirá mejorar la infraestructura educativa, estamos convencidos que será uno de los puntos fundamentales para seguir trabajando articuladamente y seguir descentralizando los recursos que de repente en muchos periodos no lo han hecho. Pero hoy, como es gobierno del pueblo, sí está llegando a los lugares más alejados. Gracias. 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 Gracias.